Como la mariposa más grande del mundo, el ala de pájaro de la reina Alexandra es realmente una maravilla para la vista. Sin embargo, así como es hermoso, este increíble insecto es una de las especies más raras del planeta y solo se pueden encontrar en un lugar de la Tierra, en una región remota al este de las montañas Owen Stanley, en el norte de Papua Nueva Guinea. Su nombre, como pueden imaginar, se deriva de la reina Alexandra de Inglaterra, la esposa del rey Eduardo VII, que reinó en todo el Reino Unido hasta 1925, con la envergadura más grande que cualquier otro insecto del planeta. Las hembras adultas pueden alcanzar hasta 9 centímetros en la cabeza y su cuerpo, pero son las increíbles alas de la reina Alexandra las que le dan el último título mundial, midiendo la asombrosa cantidad de 25 centímetros de ala a ala. Trágicamente, este asombroso insecto ha sido el objetivo de los cazadores furtivos en las últimas décadas y ahora se considera una especie altamente